Yo soy Chayanne Muchas gracias No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme Para seducirme, para enamorarme Y vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad del puro no la quiero Venga me ha dado este amor Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que enlucen mi alma y que tienen mi mente Y someten mi cuerpo Y para qué dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comerlos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión ¡Viva! Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad del puro no la quiero Dejame atado este amor Atado este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Me inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti ¡Díselo! Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Por ti la libertad del puro no la quiero Dejame atado este amor Atado este amor Atado este amor Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón No es importante Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón ¡Muchas gracias!